¡Lorena! ¿Ok? Se está provocando de ti nada más, por eso, Dios. Ahora sí, con esto voy a presionar a mi papá. No me cabe la menor duda. ¡Tanía, no manches! Ahí vienen Juan Carlos y Patricio. ¡Acuántate! ¡Tanía, esconde esa cosa! ¡Májate! ¿Qué hacen aquí? ¿Sabes qué, Juan Carlos? Es que a la pobrecita de Tania le empezó a doler la cabeza horrible. Entonces yo súper inteligentemente la saqué del bullice de la gente para que aquí... ¿Tania, qué te pasa? Sí, me siento mal, pero ya al ratito se me pasa. Vamos. Soy yo un imbécil, Patricio, pero un imbécil en serio. ¿Para qué la besé? ¿Para qué la besé? Ya, ya, Juan, tranquilo, tranquilo. No, no, Patricio, es que no sabes, o sea, la tuve ahí enfrente, no puedo hacer nada. Mi amor fue más grande que mi orgullo. Cuando la tenía ahí la tuve que besar, no me aguanté. Bueno, lo que tienes que hacer es hablar con Lorena. Ella seguramente sintió lo mismo. Juan, se notó cuando te besó. Patricio, no te das cuenta. Me besó porque creyó que era Fabián. Solamente por eso me besó. Mira, Lorena, Juan Carlos se toma demasiadas libertades conmigo. Mira, no es posible que tu ex se haya tenido que disfrazar como yo para besarte. O, bueno, lo que pasa es que pensaste que era yo y por eso no lo... No, 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 a ver, Marieta, espérate. Yo no sé qué pasó, pero yo sabía que era Juan Carlos el que estaba besando, aunque estuviera disfrazada. Ay, Juan Carlos, qué bueno que estés aquí. Eh, bueno, yo lo dejo, ¿eh? Gracias. De gusto. Gracias, mi amor. Oye, Juan Carlos, es que, ¿sabes qué? Tania se siente súper mal de la cabeza. Le sigue durmiendo muchísimo. ¿Te duele mucho? Sí, sí me duele mucho. Entonces yo te quería pedir de favor, a ver si la puedes llevar tú a su casa, porque, pues, es que... Sí, sí, yo la llevo, claro. No hay problema. Vamos. Vamos. Venga, ¿eh? Ven. Me tiene muy sacada de onda la actitud de Juan Carlos. Yo no sé por qué se disfrazó de Fabián. Bueno, tienes que admitir que fue bastante ingenioso para acercarse contigo, ¿eh? Ay, Paulina, no creo que haya sido por eso. Más bien, yo no sé por qué lo hizo. Mira, ahí viene. Y si quisiera conmigo, no estaría abrazado de Tania. Ah, ese es el problema, que esa golfa va a aprovechar cualquier momento para regresar con él, ¿eh? Pues, por lo pronto ya le regaló un losito como el que a mí me regaló. Lorena, no manches, ese es tu muñeco. Yo no lo iré en alguna parte, pero ahora mismo lo voy a recuperar, no te preocupes. A ver, señorita. Con su permiso, pero este muñeco es de Lorena, le pertenece y tiene un significado muy especial para ella. No, oye... No, 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 Tania, eso no es tuyo. Vamos, vamos, si te sientes tan mal, vamos. Sí, te encargo de que les fijes a Bernet que me lo encontré, ¿no? Digo, no vaya a desconfiar de mí. Ok, amiga, te juro que yo me encargo de todo. Tú tranquila, no te preocupes. Te quiero mucho, amiga. Tú también, amigo, gracias. ¿Te sigue doliendo la cabeza? Sí, me duele mucho, Juan Carlos. Tania, no habíamos podido platicar, pero me quedé preocupado desde el día que estuvimos en la televisora. Me hablaste del tumor que tienes y yo la verdad pensé que no sabías nada al respecto. Lo que pasa es que como me seguía doliendo la cabeza, pues yo decidí ir al doctor y... Bueno, él me dijo. No sabes cuánto lo siento, Tania. Va a haber sido muy duro para ti recibir esa noticia, ¿no? Si te sientes mal, te llevo a un hospital, lo que necesites. No, 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 ¿cómo crees? Ya al ratito se me pasa, te lo juro, se me va a pasar, sí. Bueno, entonces ahora que te acuestes me prometes que vas a tomar todas tus medicinas, ¿vale? Sí. Voy a avisar a tu mamá para que venga. No, espérame, por favor. Juan Carlos, quédate tú conmigo, por favor, te lo suplico, no te vayas, por favor. Discúlpeme, señora. Traje a Tania a su recámara, se sintió mal en la fiesta. Iba a avisarle ahorita. Me siento muy mal. Tráeme las pastillas, mamá, por favor. Por favor, Tania. Tania, yo creo que lo mejor será que Juan Carlos sepa la verdad. Mamita, por favor, ayúdenme. ¿A qué verdad se refiere, señora? Mamita, por favor. Por favor, mamá. Señora, a ver, hay algo que tenga que saber, ¿qué sucede? Que Tania nos ha estado engañando a todos. Me da mucha pena decirte esto, Juan Carlos, pero la verdad es que Tania es una mentirosa. Todo este tiempo ha estado fingiendo. Mi hija no tiene ningún tumor en el cerebro. Eso no es cierto, papá. Juan Carlos, no le creas, yo no inventé nada, te lo juro. No tiene caso que sigas haciendo esto, Tania. Tu madre habló con el médico y le dijo que estás perfectamente, que no tienes ningún tumor. ¿Es cierto eso, señora? Sí. Él me, él me obligó a mentir. Te lo juro, él tiene la forma, yo no quise hacer nada. ¿Qué más vas a inventar ahora? ¿No fue suficiente que nos hiciera sufrir a todos creyendo que estabas enferma y que te ibas a morir por ese tumor? ¿Por qué, Tania? ¿Por qué? ¿Por qué mentir de esa manera? Hace un momento me dijiste que habías ido al médico para... ...verlo de tu tumor, supuesto. Juan Carlos, por favor. Juan Carlos, yo te amo, por favor. Una vez más, no lo hice. Pues no hice, Tania, no lo puedo creer. Señora, discúlpeme, lo siento mucho, licenciado. Buenas noches. Juan Carlos, no te vayas, por favor. No te vayas. ¡Te odio! ¡Te odio, me oíste! ¿Qué onda, Lore? ¿Qué tienes? Pau, ¿todavía tienes el plan de unir a nuestros papás? Sí, claro. ¿Por qué? Porque te voy a ayudar. ¿Qué quieres que hagamos? ¡Lorita! ¡Hola, familia! ¿Cómo te fue, papá? Estupendamente bien. Ya me dieron el permiso para abrir mi local. ¡Ay, mía! Para serte sincero, no estoy muy de acuerdo con eso, abuelo. Juan Carlos, te recuerdo que el año escolar está por terminar. Y me voy a quedar sin el trabajo de entrenador. Más vale que me vaya consiguiendo otro trabajito si no quieren tener aquí de gruñón todo el santo día. Bueno, yo estoy de acuerdo en que trabajes, papá, pero con una condición. En el momento en que sientas que tu salud no anda muy bien, nos lo dices inmediatamente. Ya está bien prometido, carambas, carambas. ¿Qué carácter tienen todos aquí? Ay, Dios mío. Oye, Juan Carlos, por cierto. Ahora que mencioné la salud de tu abuelo, me acordé. Ayer llevaste a Tania porque no se sentía muy bien, ¿verdad? ¿Cómo siguió? ¿Tú sabes? Supongo que bien, no sé. Bueno, ¿y a qué se debe ese tono tan agrio, eh? A que Tania no se ha estado engañando todo este tiempo. Tania está perfectamente bien de salud. No tiene ningún tumor. Nunca lo tuvo. Nunca tuvo ese tumor. Qué milagro, hace mucho que no venías. Pues ya ves, aquí estoy decidida a recordar viejos tiempos. Oye, ¿y está Lore? Sí, está arriba en su recámara. Ah, bueno, entonces subo, ¿no? Ay, cinco. Qué bueno que te veo, entrenador. A ti te estaba buscando. Mmm, ya te habías tardado. Me imaginé que venías más temprano, fíjate. Ah, sí, ¿y por qué? ¿Vamos a reclamar que haya besado a Lorena? No, 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 al contrario. Fue lo mejor que pudiste haber hecho. ¿Qué? ¿No te das cuenta? Mira, Lorena me quiere a mí. Y si te besó fue porque pensó que me estaba besando a mí, a Fabián Medina. ¿Qué haces en mi recámara, Tania? Mira, muchacho, este es el pastillero. ¿Es el mismo que recordaste? ¿Cómo te hiciste? Don, esto no... ¡Ay! ¡Ay, qué idiota eres! Perdón, perdón, perdón. ¡Chúrate! Oye, estos son sonidos, ¿para qué los quieres? ¿No puede ser? ¿Es o no el mismo pastillero? Sí, creo que sí es el pastillero, pero... También sé de quién es, sé quién es la dueña. ¿Quién, quién, quién, quién es, dueño? ¿Quién le dio las pastillas a Mariano? La dueña de ese pastillero es... Es Tania. Tania Vidal. Es Tania Vidal la dueña de ese pastillero.